Yo quiero aprovechar este 7 de abril de 2024, cuando la Escuela de Soldados Profesionales está festejando 24 años de su fundación. Quiero hacer un homenaje, quiero enviarle unas palabras de agradecimiento a los soldados de la patria, a nuestros oficiales, a nuestros suboficiales, al personal civil del ejército, para felicitarlos por el cumplimiento de la misión, para decirle que los viejos soldados nos sentimos orgullosos de lo que ustedes están haciendo. Dios los proteja, Dios los cuide, especialmente a esta Escuela de Soldados Profesionales. Muchas gracias. Amén, mi general. Muchas gracias. Qué gusto tener la oportunidad de estar hoy acá, mi general, recordando esos viejos tiempos, recordando en esas épocas cuando despegó esta Escuela de Soldados Profesionales, y hoy ver lo que es, la magnitud que tiene, no solamente físicamente, sino esa magnitud que tiene de los hombres que han transitado por acá. Gracias por su saludo, mi general. Gracias por el ímpetu con el que siempre usted manejó nuestro Ejército Nacional. Y aquí estamos, siguiendo su testimonio, pero también cumpliéndole a la patria, como lo hizo usted en su momento y como nos compromete hoy la institucionalidad. Y déjeme expresarle, en este momento tan especial, para la Escuela de Soldados Profesionales, para el Ejército, darle un saludo de agradecimiento, en nombre de los viejos soldados, en nombre de los colombianos, a nuestro general comandante del Ejército, por la misión, por la entrega, por el sacrificio, por el compromiso de defender a Colombia. Gracias, mi general. Miremos allí, mi general, y cantemos nuestro lema. Patria, honor, lealtad. Gracias.